¡Hey! ¿Qué tal? Aquí Willshown trayéndoles este nuevo video y hoy les traigo esta nueva review que en este caso es sobre Lego by Anikud, la Haga Koalus. Así es, hoy toca la otra review de Lego y de Bionicle como tal. Pero bueno, antes de ir con la figura, vayamos con su historia, ¿les parece? Koalus fue el Toa Haga del Hielo. Él junto a sus demás compañeros eran los guardias de Makuta Terridax. Tiempo después de ciertos eventos, él fue transformado en un mitad Turaji y mitad Toa. En una Haga en el Zumi. Él ayudó a los Toa o Rika en su misión de salvar a los Matoran de la ciudad de Metunui. Después de ciertos eventos posteriores, fue regresado su forma de Toa y ayudó a los demás heridos del universo Matoran en la batalla final contra Makuta Terridax. Pero bueno, ahora dejando de lado la historia, vayamos con la figura. Y bueno, ahora, con la figura como tal, es la tercera Haga que tengo en mi colección. Tengo al todo, ya que les adelanto, pero bueno. Aquí, pero para primero vayamos con Koalus. Aquí tiene sus... Como es la Haga del Hielo, sus piezas son blancas y el color blanco en Bionicle no tiende a envejecer muy bien que digamos, ya que... Con el pasar del tiempo se vuelve para Marillento y tiene su... Pues blancura como tal. Por cierto, yo lo he tenido guardado así que no le ha caído tanto polvo que digamos, si es que mantiene aún el blanco. Pero bueno. Cambiando de eso. Colores principales, pues blanco para pies, uniones, el rotuca y su cabeza. Negro para sus manos. Gris oscuro para sus piernas, brazos y el lanzador, el S para el rotuca. Naranja para piezas de conexión de ahí dentro. Gris para su bastón y plateado para su... para la parte alta. La cual debo decir que está muy bien modelada. Pero bueno. Ahora aparece su función del rotuca. Veamos si sale esta vez. Bueno. Más o menos salió. Aquí está. Bueno. En cuanto a pos habilidades de la figura. Ah, bueno. Antes de eso. También aquí pues tiene el clásico código de esas... De ese tiempo. El cual pues lamentablemente ya no está la página. Qué malo. Ahora sí. En cuanto a la pos habilidad como tal. Sus piernas, brazos y piezas están en ball janks. Por lo que pueden moverse libremente. Su cabeza pues se puede mover hacia los lados. Y gracias a que están en ball janks. Y gracias a que están en ball janks. Pues... Puede hacer múltiples poses. Lo que dice. Ya que les da más jugabilidad a estos pequeños sets. A los pequeños sets del 2003. Perdón. Del 2005 que digo. Ahora. Dato técnicos. Este set. Este set es... Su número de sets es el 4870. Fue liberado en el año 2005. Ya hace unos cuantos años. Y cuenta con nada más que 28 pies. Al igual que Gag y Poke. Ya que son como tipo sets clones que digamos. Pero bueno. Esta ha sido toda la review por hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así. Dejen un like. Un comentario abajo. Y compartan el video con. Pues. Fanáticos de Bionicle. De los antiguos. O a cualquier persona en general. Que le guste leer de Lego. Y pues. Nos vemos en el siguiente review. Chao. Chau.